Oli, no, si, cuente, vuelco con su paseíto, idea secreta, porque nos da más pena aquí, ahorita continuamos No, 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 si, cuente, vuelco con su paseíto Contexto, nos ganamos pies, por ser tan apólicos Si, por eso Paula no está, Paula renunció hace como 3 años, saben de que no somos Ahorita tuvimos la misa, ya estábamos en misa y ahorita pues vamos en el bus, entonces, nada, el bus está feo, si, el control está un poco raro Dice algo que este video, lo dijimos en algún momento Ah bueno, ya va a salir de verano No me van a creer, llevamos como 30 minutos y ella ya se marió Ya llegamos a la cascada, que no es cascada Primera parada, porque yo ya no aguantaba Estaba re mareada como vieron anteriormente Ya Supuestamente hoy íbamos a desayunar Pero todos nosotros desayunamos No sé quién se va a desayunar, así que Pero ya casi llegamos, ¿eh? Vamos Hola Saluden Acá con calor Con calor, quemado La chicha Acabando de llegar A nuestro segundo vuelo Tercero Tercero ¿Cuál es el segundo? Eh, la iglesia Es apenas Ya perdimos el entusiasmo Estamos cansadas Esperando la recepción ¡Gracias! ¿Peña colada? ¿Cómo te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Por qué no te metes? ¿Por qué no te metes? También ahorita estás al almuerzo ¿Cómo se vieron las gafas? ¿Qué? Las gafas ¿Y a quién le robaron la pelota? Es de Maya Paula Ah, pensé que habían robado la pelota Las gafas ya están bien? Las gafas ¿Ya están bien? La van a matar Hola 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 Un almuerzo Check Pero no se ve bien el almuerzo Ah, gracias Oye, ¿por qué nunca me grabas? Tengo una pestaña Tiene muchas pestañas no aquí es cuestanina es mucha calor y estamos ya almorzando las demás negras miren como pongo una foto como inició el viaje y miren como estoy ya espere tomamos una foto aquí nosotros acá discutiendo aleja avisa por favor bueno ya lo recuerdo somos una familia exacto somos familia yo soy adoptado de esa familia ni adoptado es legal solo llego y ya como que eso está ahí es mencira es mencira ya ya es el favorito en el vallenato los caminos de la vida no sé entonces cuál no sé pero otro la supuestamente fan vayanetera los caminos de la vida van a amarrar una punta con cu van a amarrar el globo con una punta de la de la van a amarrar el globo no me pongo nada 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 textos de lo que acaba de pasar jajaja jajaja if you like kinga coladas getting caught in the rain if you're not into yoga jajaja jajaja dios mio esto es damos contacto nooo de lo rapido se me pio el trago en la culo jajaja literalmente jajaja en la culada saludas muchas gracias pues no te come la papaya ya ah pues si no si estamos en la melena número 2 y es un par de dos y no se que estamos hablando acabamos de salir de la cocina también, subo super chery pero lastima que no tengo una melena frente ¿Cierto? no so lasína Hello and welcome to so las so las so la Snake welat ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!